Bueno, vamos a dar inicio al segundo tema del día de hoy, la radioastronomía en México, fundamentos y avances desde Puebla. Viene Eduardo Ibarra Medel, voy a leer un pequeño resumen de su currículum. Su formación académica ha sido de la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica y Computadoras en diciembre del 2008 en el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, maestría en Astrofísica en la Especialidad de Instrumentación Astronómica. Actualmente es estudiante del último año de doctorado en Astrofísica en la Especialidad de Instrumentación Astronómica. Ha participado en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales sobre electrónica, comunicaciones y computadoras, curso de las mejores prácticas para el diseño de hardware digital de la Unión Astronómica Internacional, Astronomía, Instrumentación y Ciencias Aplicadas. Ha participado en el International Workshop on Loud Temperature Detectors en Francia. Sus tesis y trabajos académicos como en licenciatura, hizo el transductor de movimiento angular mediante encoder controlado por FPGA. Su maestría es en diseño de una electrónica para lectura de volómetros, test mediante amplificadores tipo SQUID a 4 kilos. El doctorado que está en curso está haciendo un diseño de amplificadores de bajo ruido criogénicos para aplicaciones en astronomía milimétrica de 1 a 8 GHz. Bueno, pues adelante Eduardo y bienvenido. A ver, ¿sí me oyen? ¿Sí se oye? No, es cuál es ese. ¿Es este? Es este. A ver. El otro es para internet. Bueno, bueno, ahora sí ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de venir a dar esta plática y dar a conocer algo del trabajo en el que he estado participando, tanto en el Instituto de Astronomía, allá en Puebla, como en sus aplicaciones que hay en cuestión de radio, ¿no? E incluso enfocarlo más que nada para que ustedes, incluso, bueno, yo también he sido aficionado a la radioexperimentación, se acerquen un poco más a este campo de la ciencia que, básicamente, o sea, tuvo sus inicios en radioexperimentadores aficionados que estuvieron haciendo observaciones en el cielo con sus antenas, ¿no? Bien. Este trabajo lo realicé como divulgación de ese tema junto con mi asesor de tesis, el doctor Miguel Velázquez, con el que hemos estado trabajando en muchos temas así, parecidos. Bien. Entonces, el contenido de la práctica lo dividí en estos cinco puntos. Les voy a dar una introducción breve sobre lo que es la radioastronomía. O sea, ¿por qué radio y por qué astronomía y qué tienen que ver esas cosas? Su historia, cómo fue que se desarrolló, cómo fue que se hicieron los descubrimientos científicos en torno a las radiofuentes, los principios técnicos de cómo es que funcionan los radiotelescopios, cómo se puede construir incluso uno en casa, uno con sus antenas y cosas, puede construir un pequeño radiotelescopio. Y los avances que ha habido en México, las contribuciones que ha hecho México en radioastronomía y cumpliendo con el gran telescopio milimétrico que es uno de los radiotelescopios más grandes que hay en el mundo y se encuentra en México, en la región de la... ahí por el pico de Orizaba. Bien. Entonces, como introducción, como les dije, ¿qué cosa tiene que ver con la astronomía, la radio? Para empezar, la astronomía ha sido una de las ciencias más antiguas que el ser humano ha ido desarrollando, pero se ha basado únicamente en lo que pueden ver los ojos, o sea, la luz. Prácticamente desde hace cinco mil años, todas las observaciones del cielo, todo lo que se ha investigado, descubierto y construido, se ha basado en la luz de los objetos celestes que llegan y así se ha tratado de descubrir los fenómenos, ¿no? Desde los antiguos astrolabios, telescopios, espectrógrafos sencillos con prismas, a los telescopios que todo mundo conoce, todo ha sido con luz. Sin embargo, la luz, si ustedes recuerdan las clases de física, es solamente una pequeña gama del espectro electromagnético. Todo el espectro electromagnético, que es toda la energía que habita en el universo y que está en todos lados, compone una gama muy grande de frecuencias, desde las zonas de rayo, que son las frecuencias más bajas y más frías energéticamente hablando, hasta los intensos rayos gamma que llegan desde zonas desconocidas del universo. Todo forma parte del mismo espectro. La luz es solamente una parte minúscula, por lo que muchos otros fenómenos astronómicos y físicos y todo, también emiten en otras frecuencias, que con los instrumentos adecuados se pueden detectar y estudiar. Las ondas de radio, que es lo que más fácil se ha podido construir en ese tipo de instrumentos, abarca cosas que son en cuestión de energética muy frías y que están vagando en el universo, fueron las primeras en explotarse para hacer observaciones astronómicas en otras gamas, en otras frecuencias. Y bien, el principio básico de un radiotelescopio es simplemente una antena que colecta la energía que viene de un cuerpo celeste, cualquier cuerpo celeste, planetas, estrellas, galaxias, las colecta, las concentra y las amplifica. Y de este modo, en distintas frecuencias, por software, se reconstruyen imágenes del mismo objeto. Y así es como los astrónomos pueden identificar si hay gases químicos o cierta abundancia de elementos. Entonces, en este ejemplo, muy sencillo, se tiene una imagen de la galaxia M87, que es una galaxia similar a la nuestra, y se tiene un fragmento que está en radio, que fue tomado por un arreglo de radiotelescopios que está en Estados Unidos. Y si ustedes ven este cuadrito, este cuadrito, aquí se ve amplificado el mismo cuadrito, pero en el óptico, en la luz, en lo que un telescopio óptico podría ver y una persona con sus propios ojos lo podría interpretar. Como ven, hay una diferencia. Y si amplificamos este pequeño puntito, y lo vemos en radio, vemos este cuadrito, que tiene cada emisión, cada color, es una potencia específica que emite ese cuerpo en las gamas del radio. Entonces, esto les sirve a los astrónomos para determinar si el objeto se está desplazando, a qué velocidad va, o qué tipo de abundancia química tiene. Ya les voy a detallar un poquito más de eso más adelante. Entonces, como historia, quisiera platicarles un poco más de esto, aunque ya muchos saben la historia de cómo comenzó la radio, desde Hertz, Marconi, Tesla, pero también tiene una relación con la ciencia de la astronomía. Hertz fue el primero en demostrar que se puede transmitir información a través de las ondas de radio, aprovechando los descubrimientos de Maxwell y Faraday, de la ONG, el espectro electromagnético. Construyó pequeñas antenas que emitían pulsos y en otra antena las recibía como una antena de bobina. Entonces, esto comenzó a despertar el interés de varios ingenieros y científicos en ver si otros cuerpos o otras cosas podían emitir también energía y esa energía se podría interpretar para poder estudiar diversos fenómenos. Sin embargo, no fue sino hasta 1900 que Nikola Tesla, en su torre en Colorado, comenzó a observar pequeños pulsos de emisiones de radio de una fuente desconocida. No lo pudo identificar bien y entonces nada más quedó eso registrado en sus diarios, ya que la fuente desconocida nunca la encontró. Sin embargo, él sospechaba que podía venir de fuera de la Tierra. No había otras emisiones o otras antenas así que emitían en las frecuencias en las que él captaba. Pero, no fue sino hasta 1931 que se volvieron a repetir experimentos similares, solo que ahora enfocados a las comunicaciones. En Estados Unidos, este hombre, Carl Jansky, un ingeniero de radio contratado por los laboratorios Bell, se le encargó un proyecto para tratar de estudiar el ruido de las tormentas eléctricas y su efecto en las comunicaciones en las líneas telefónicas. Entonces, para ello, construyó este enorme arreglo de antenas tipo Bruce en las que los movía con un motor, las iba ajustando en la SIMU para poder sintonizar, bueno, ubicar las radiofuentes de las tormentas eléctricas. Entonces, mediante pulsos, bueno, me iba registrando la potencia del ruido que iba captando y las registraba en este papel, aquí se ve una impresión. Descubrió tres tipos de fuentes de ruido. La de las tormentas eléctricas que se formaban en el norte, las tormentas eléctricas distantes al sur, que comúnmente aparecían, pero encontraba una radiofuente de origen desconocido también que tenía una pulsación constante. Hizo varios cálculos y determinó de que posiblemente el origen de estos pulsos, de este ruido, que era una potencia muy constante, podría venir del Sol. Sin embargo, volvieron a revisar los cálculos en base a la directividad de la antena y concluyeron, él y su equipo de ingenieros, que el origen de esa fuente, de ese ruido, venía fuera del planeta, incluso fuera del sistema solar. Incluso determinaron que podría venir del centro de la galaxia, ya que cada que pasaban por esa zona de la esfera celeste donde se apuntaba hacia el centro de la galaxia, se hacía más intenso el ruido. Esos mismos estudios sirvieron en 1937 a este ingeniero de radio, también radioaficionado, lo motivaron a construir una antena de las bandas de 910, 480 MHz, incluso 3.3 GHz, en el patio de su casa. Construyó, hizo el receptor y, según las investigaciones de Jansky, haciendo los mismos cálculos, apuntaba su antena hacia el centro de la galaxia y medía las potencias de ruido. Eso le sirvió para hacer lo que los astrónomos llaman el primer radiomapa del centro de la galaxia. Estos son pequeños isocontornos que muestran el origen de esas intensidades de radio y su nivel de potencia. Publicó estos resultados en 1938 y la comunidad científica de aquel entonces estaba como que sorprendida, ¿no? O sea, ¿cómo un ingeniero llega y publica algo de astronomía o cosas así? Pero, sin embargo, eso motivó para que muchos otros astrónomos construyeran sus antenas y vieran también que los cuerpos celestes emiten en el radio. Y muchos físicos no se sorprendieron ya que las leyes de la física dicen que todo objeto que tiene una forma energética de comportamiento también emite en muchas longitudes de onda. Incluso a los seres humanos también se les puede medir o hacer un radiomapa por así decirlo con unos sensores muy específicos que son, bueno, que les hablaré más adelante. Entonces, esto fue ya la contribución directa a la entrada del campo de radio en la astronomía. Y para 1948, unos grupos de ingenieros en Inglaterra desarrolló lo que se llama el proceso de interferometría. Porque el problema con las primeras antenas de radio para poder observar el cielo era que necesitaban una banda estrecha, bueno, una direccionabilidad de la antena muy estrecha para poder observar bien el cielo y que otras radiofuentes de la Tierra no interfieran con los receptores. Pero también estaba el problema del ancho de la antena. Necesitaban antenas parabólicas de muy, una gran cantidad de metros de diámetro para tener una mayor resolución, ya que las fuentes que vienen desde el espacio tienen una potencia muy, muy pequeña. entonces un grupo de ingenieros propuso esto. Vamos a poner varias antenas en un terreno y vamos a medir la diferencia de fase que hay entre una antena y la otra de una señal que llega. Las señales llegan así en paralelo y corrigiendo estas diferencias de fase pueden reconstruir la señal entera como si tuvieran una sola antena abarcando un gran espacio. Entonces es por esto que a mediados de los años 50 y 60 construyeron arreglos gigantescos de antenas de este tipo que se llaman configuración en Y para simular antenas gigantescas que captarían el cielo. Este es el arreglo de antenas del gran del VLA que está en Estados Unidos Very Lairs Array son antenas parabólicas que observan en la banda de 1420 megahertz y que sirven para hacer mapeos celestes de muchos tipos. Y esto estaría prácticamente simulando una antena parabólica o sea lo que sería una de estas pero de este diámetro. Entonces a partir de los años 50, 60 por todo el mundo comenzaron a construirse antenas de gran tamaño este es por ejemplo el Raid Telesopio Parks en Australia es una antena como de 60 metros de diámetro esta es en Inglaterra tiene 100 metros de diámetro 50 y arreglos grandes de pequeñas antenas para minimizar los costos de construir una antenota porque cuando ya uno empieza a construir antenas tan grandes la misma antena se empieza a deformar por su peso cuando la posicionan en distintos grados entonces para compensar eso construyen pequeñas antenas de 10 metros de diámetro y hacen arreglos bastante grandes entonces así conectando las antenas unas con otras logran tener una mayor apertura de visión entonces actualmente alrededor del mundo está algo que le llaman el proyecto BLDI que es el proyecto de gran arreglo de antenas de base plana que trata de conectar todas las antenas todos los telescopios del mundo y enfocar al mismo tiempo los mismos objetos celestes y así poder reconstruir a mayor resolución grandes radiofuentes que hay en el cosmos incluso fuera de la galaxia esta es una foto bien o sea todavía no está incluido México pero ya México ya entró aquí en la inclusión del gran telescopio milimétrico y bien ahorita les voy a enseñar donde está el telescopio y bien como es que funciona el principio básico de los radiotelescopios es nada más captar la radiofuente colectarla y pasa a un amplificador o un receptor que lo que hace es bajar la frecuencia de la radiofuente y convertirla a una frecuencia de audiofrecuencia para que pueda ser registrada y ese registro lo integran integran gran cantidad de tiempo tienen la antena apuntando a la misma fuente integran esa señal y le sacan el espectro después y así determinan si tienen las abundancias químicas o si se está desplazando o el movimiento uno de los primeros puntos a considerar cuando se construyen los radiotelescopios es la ventana atmosférica la densidad de humedad que hay en el aire es proporcional a la opacidad de la atmósfera en función en función a la señal que tú quieres observar las ondas de radio son perfectas porque la atmósfera es prácticamente transparente a esas señales pero si nos queremos mover a otras longitudes de onda como las transmisiones de banda algunas transmisiones de banda satelital otras así ya la opacidad de la atmósfera provoca una atenuación en tu señal este el telescopio milimétrico que está en Puebla está construido sobre la parte alta de una montaña para reducir al máximo el nivel de humedad que hay en la atmósfera y así evitar que la opacidad de la atmósfera te interfiera con tu señal ya que las las longitudes de onda que captan son en milímetros tenemos una opacidad alta la luz por ejemplo pasa sin problemas pero si si nos vamos a otras longitudes de onda es más complicado hacer el trabajo y bien este es este mapa bueno esta gráfica representa las distribuciones de frecuencia más comunes de muchas fuentes de radiofuentes que existen en que frecuencia hay y su densidad de flujo la densidad de flujo es una unidad que desarrollaron los astrónomos para ver la intensidad de potencia que tiene cada fuente fue desarrollado por Jansky el mismo ingeniero que trabajó para los laboratorios para tratar de estandarizar la potencia en la que están emitiendo cualquier tipo de objeto no solo celeste sino cualquier fuente de radio luz o lo que sea entonces tenemos aquí por ejemplo las frecuencias de radio o mateos o radioaficionados y en que banda están y esta es la principal banda en la que los astrónomos tratan de observar le llaman la banda de 21 centímetros que es la frecuencia a la que emite el átomo de hidrógeno esta banda es muy importante para los astrónomos porque les indican que parte del universo hay abundancias de agua y a partir de ellos construyen las composiciones químicas de otros objetos son alrededor de 1420 megahertz así es y por ejemplo esta es otra la banda de los 20 megahertz que es la frecuencia de rebote de Júpiter cuando el sol emite una gran cantidad de radiación y esa es reflejada por Júpiter cuando pasa una órbita cercana a la Tierra uno lo puede ver en el horizonte al planeta Júpiter y si construye una antena de dipolo y un receptor enfocado a la banda de 20 megahertz puede escuchar el ruido de rebote de la señal de Júpiter y es un proyecto muy sencillo que se puede construir pero el problema es que no se puede hacer en ciudades ya que los edificios y las estructuras tienen rebotes de otras señales de radio entonces se buscan lugares planos lugares altos donde no haya lejos de las ciudades para construir ese tipo de antenas y escuchar esos planetas y bien ¿cómo funciona el sistema de recepción básico de un radiotelescopio? es el simple ya multinacionalmente conocido sistema heterodino como las potencias de las señales que llegan del espacio son muy bajas desde 10 a la 15 o 10 a la menos 20 watts se requieran amplificadores de ultra bajo ruido y de alta sensibilidad que estén conectados a la antena una etapa tanto el filtro el filtro pasa baja o el filtro que conecta la antena al amplificador tienen que estar lo más pegados posibles y construidos de tal manera de que no interfieran en ruido o en estabilidad a la señal que se quiere captar los primeros intentos para construir este tipo de receptores ya vienen desde la época de los 40 incluso fueron como se construyeron los primeros radios de onda corta para transmitir así a largas distancias y dieron paso a la construcción de después de los famosos LNVs los receptores satelitales que también uno los puede conseguir y ajustar para poder construir pequeños radiotelescopios estos en radioastronomía amateur los utilizan mucho para observar el sol ya que es la única fuente que tiene la potencia suficiente para poder registrarse adecuadamente a la tierra en banda C satelital ya no más se le acopla lo que sería al final un detector que es como un diodo de potencia y un filtro pasa bajas y miden la potencia que van registrando entonces así si uno pasa la mano encima del LNV puede ver como cae la potencia recibida entonces para construir los radiotelescopios que ya todos están enfocando a la construcción de antenas parabólicas y ya el uso de antenas de dipolo o de antenas tipo Yagi ya quedó en desuso desde los años 70 porque por la necesidad de la directividad de la antena necesitan una directividad muy estrecha de la antena para evitar la interferencia de las fuentes entonces nuestro sistema de receptor tanto la antena como el amplificador de bajo ruido o el sistema anterior van acoplados pueden ir acoplados tanto en el foco de la antena en la que transmiten ya la señal a través de un cable como en este pequeño radiotelescopio de uso casero o se utilizan sistemas de guía de onda que reflejan la señal como si fuera un medio óptico hasta el cuarto de instrumentos donde están todos los detectores o el arreglo de amplificadores para minimizar los problemas de ruido esta etapa el amplificador de bajo ruido la fuente de ruido de paracalibración incluso la la antena porque utilizan los colectores de tipo cónica los feed horn de las antenas están en un ambiente criogénico para reducir lo más posible la temperatura de ruido de la antena o las interferencias de el ruido térmico que tienen los mismos componentes electrónicos los amplificadores los transistores tienen un ruido térmico que te afecta en tu señal entonces para ello construyen y diseñan colectores de onda muy específicos para captar las señales esta es una antena un feed horn de amplio ancho de banda que abarca desde los 900 MHz hasta los 10 GHz en todo ese ancho de banda y va acoplado a un sistema criogénico lo mismo es con este de amplio ancho de banda e incluso si se van a frecuencias más altas que los astrónomos necesitan ver a otro tipo de frecuencias van a construir arreglos de conos que concentran la radiación electromagnética de las ondas de radio en pequeños detectores que van acoplados tienen arreglos de este tipo para mejorar la resolución pero a medida de que quieres mejorar la resolución tienes que agregar más conos y eso le incrementa la temperatura de ruido a tu sistema entonces meten todos estos conos en un sistema como este es un sistema criogénico le llaman plato frío a esta parte de aquí que enfría todo el sistema y va acoplado de eso dentro de una cámara al alto vacío las temperaturas en las que lo llegan a enfriar son menos 260 menos 250 grados centígrados y están recubiertas con una capa de oro para mejorar la conductividad este es un ejemplo de un radiómetro tipo DIC en el que tienen la parte receptora está en una cámara de vacío se enfría a menos 260 grados centígrados o menos 270 que es 2.7 Kelvin aproximadamente la antena de corneta va insertada en una parte interna y por medio de espejos desde la antena de gran tamaño van reflejando la señal hasta que incide aquí y entonces pasa por todo este sistema donde se amplifica y se demodula ya con electrónica a temperatura ambiente ya una vez que se recupera la señal desde el primer amplificador que está a muy bajas temperaturas estos son los amplificadores que se utilizan en radioastronomía yo estoy trabajando en el desarrollo de uno de ellos precisamente son este este es un amplificador de microondas que se utilizaba una configuración muy común para bandas satelitales que es el amplificador balanceado de microondas pero este es diseño específico para trabajar en triogenia este amplificador se monta sobre un plato frío y lo enfrían hasta menos 260 grados centígrados y ya reducen lo más posible el ruido y bien entonces ¿qué tiene que ver o cómo ha entrado México en todo esto? México desde hace 30 años ha construido bueno ha trabajado en el Instituto de Realastronomía de la UNAM y en el Instituto de Realastronomía de Morelia con otras universidades para desarrollar sistemas de amplificación o radioreceptores pero no fue sino hasta mediados de la década de los 90 que inició el proyecto en Morelia un proyecto que se llama MEXAR en el que consiste en la instalación de varias cientos de antenas de tipo dipolo para poder observar las emisiones de radio que emite el sol paralelamente también en los 90 comenzó un proyecto que se llama ORSOMEGA que consiste en construir una serie de antenas parabólicas para recibir las ondas de radio emitidas por el sol a frecuencias más altas y así poder hacer un estudio más detallado de lo que son las manchas solares y sus efectos en otras fuentes el RT5 es un radiotelescopio de 10 metros de diámetro que se construyó en Estados Unidos se desmanteló allá y lo trajeron a México para volver a reconstruir y ahorita está en el volcán Sierra Negra haciendo observaciones y también a principios de los 90 el gran telescopio minimétrico fue aprobado por el Congreso y comenzó su construcción en el 93-94 y ya finalizó aproximadamente hace dos años pues se ha tardado mucho ese proyecto pero ahorita van a ver por qué bien este es el arreglo de antenas que está en Morelia estas son antenas dipolo que están abarcando una gran cantidad de terreno para incrementar la sensibilidad y tener una mayor resolución se construyó en lo que fue este paraje ahorita abarca esta foto ya es vieja ahorita abarca casi todo el campo y se están haciendo ya ahorita observaciones con ese con ese telescopio y bien el telescopio milimétrico es una antena de 50 metros de diámetro que está construida en la parte alta del volcán Sierra Negra de hecho desde el cuarto de control se puede si uno asoma se puede ver el pico de Isaba así muy detalladamente está a una altura de 4.650 metros sobre el nivel del mar o sea es una zona de alta montaña y si son algo duras las condiciones ahí de trabajo porque no hay oxígeno uno se cansa muy rápido o sea tardó mucho tiempo también construirse por eso el telescopio funciona para hacer observaciones en las longitudes de onda que es de 2 a 0.8 milímetros que en frecuencia serían aproximadamente como 260 a 280 gigahertz algo así que mediante sistemas heterodinos logran captar esa señal y miden las potencias y sacan espectros dentro del telescopio hay tres niveles la base del telescopio gira sobre unos rieles de una base rígida en la que se construyó aquí abajo están la cocina los baños todo y cada que se tiene que mover la antena los rieles que están sostenidos por este cono giran sobre la superficie gira todo incluso el cuarto de máquinas el sistema de control todo está en esta parte de aquí y lo único fijo es esta sección de acá todo lo demás se mueve eso lo hicieron para facilitar el movimiento y que la estructura soporte el gran peso de la antena que son varios cientos de toneladas dentro de la antena los paneles están acoplados con unos actuadores especiales que van registrando la deformación de la antena cada que se mueve así que cuando se pone en cierta posición la antena se deforma y los paneles corrigen la posición de la digo que la radiación que capten no se distorsione ese es el gran problema de trabajar con este tipo de frecuencias ya que variaciones de micrómetros sobre tu superficie distorsionan el punto focal de tu receptor entonces ya no es como las antenas parabólicas que puede poner una mallita y ya ya funciona porque las longitudes de onda son más grandes en ese tipo de antenas y aquí son mucho más más pequeñas dentro del telescopio tiene dos instrumentos que están ahorita en operación este que fue desarrollado por el instituto de astronomía del INAOE y la universidad de Massachusetts este es un aparato que tiene arreglos de detectores especiales para captar ese tipo de radiación funciona a menos 260 grados centígrados y está siempre al alto vacío y se enfrían con helio y nitrógeno líquidos y este otro aparato es un receptor super heterodino que capta la radiación que llega a la fuente milimétrica y por un proceso de heterodinaje saca un espectro completo del ancho de banda y así los astrónomos determinan las composiciones químicas de las fuentes este es el instrumento el Aztec le llaman este es el tipo de detectores con el que te trabaja esos detectores son básicamente como pequeños termómetros que están instalados en esta matriz y en medida que le llega la fuente de radiación los pequeños fotones les dicen de baja potencia la temperatura cambia al cambiar la temperatura uno puede medir la diferencia de corriente que circula por el circuito y así determinar proporcionalmente la potencia de la radiación que incide este pequeño platito está ultra frío va montado sobre esta base que está aquí acoplada está sobre al alto vacío y enfriado con helio líquido nitrógeno líquido y tiene algo que le llaman filtros ópticos que son materiales de teflón con mylar y alumina que sirven para restringir las las fuentes de radiación de otros de otros objetos incluso del cuerpo humano porque si uno atraviesa el cuerpo es caliente emiten infrarrojo emite en otras frecuencias y eso altera estas mediciones entonces mediante un arreglo especial de espejos todos se reflejan y hacen que la radiación incida específicamente aquí y llega a este espejo entonces con ese espejo bueno con este arreglo de detectores hacen el mapeo y así pueden captar pues toda la radiación que llega este es el cuarto de control aquí es donde están las computadoras desde ahí todo se puede se controla el telescopio aquí es donde está la uno puede ver en esta pantallita como se deforman los paneles como se como funciona todo ya está todo prácticamente automatizado ya el telescopio ahorita ya funciona perfectamente y la razón de automatizarlo todo es precisamente por seguridad porque como allá no hay oxígeno o hay muy poco oxígeno ya no furula bien el cerebro del operador entonces uno puede hacer lo que eras que no que no se acuerda después entonces todo todo el sistema ya está funciona muy 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 automatizado muy incoherentemente aquí estamos este esta es la entrada del telescopio la camioneta que se presiona en la tarde y así amanece todo lleno de nieve a veces se congela y este y ya no esto es este lo que les quería explicar una imagen del telescopio desde la cámara de seguridad cuando hay nevadas y este y ya ¿tienen preguntas? ¿tienen preguntas? ¿vale? gracias Eduardo pues pasamos a la sección de de preguntas y respuestas ok gracias Omar Álvarez de Colima muchas gracias muy interesante la presentación interesante el desarrollo a mi lo que me gustaría preguntarte es acerca de a pesar de que tiene poco ya funcionando o la implementación final de de este proyecto ¿qué avances se han tenido en este campo actualmente con los radiotelescopios que se tienen en operación que México puede integrarse a ese tipo de actividades? y la segunda pregunta sería yo había escuchado que el radiotelescopio más grande era el de Arecibo Puerto Rico por su diámetro pero también escuché que al parecer los chinos que han metido en todo se están construyendo uno nuevo que va a ser de mayores dimensiones al de Puerto Rico nada más para saber si estoy correcto lo que había escuchado gracias si así es bueno primero que nada tu primera pregunta si es muy interesante a mediados del 2012 2013 el telescopio hizo una primera observación de la galaxia M81 que es la galaxia de Andrómeda utilizando precisamente el instrumento el 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 espectrógrafo este que está aquí a su derecha este espectrógrafo se instaló y logró funcionar perfectamente entonces hizo un barrido de la de la galaxia y sacó su espectro esa fue la la primera luz del telescopio que sirvió más que nada como para publicidad así ya funciona pero en realidad funcionó con una capacidad mínima de los paneles ahorita los paneles que están sobre la antena están cubriendo a la mitad del radio de la antena cuando echaron a andar esto cubría una tercera parte entonces se cree que dentro de poco van a ya la antena ya va a quedar por fin cubierta con los paneles adecuados que son unos paneles muy especiales que se tuvieron que mandar a hacer de una aleación de aluminio titanio y no sé qué cosa y que han sido muy difícil llegar lograr al control preciso de los paneles ahora ya eso fue hace 5 o 6 años ahora ya se han estado haciendo observaciones en ese campo y bueno el telescopio no es el único en su clase hay uno que está en Japón que funciona también a esas mismas longitudes de onda pero el diámetro de su antena es menor es de 20 metros hay uno que está en Alemania que tiene 25 metros de diámetro entonces esos telescopios han servido para hacer las mismas observaciones que este pero la resolución que han tenido ha sido baja este es el único que dentro de poco va o incluso ahorita con la media capacidad de sus paneles tiene mayor resolución que todos los demás este incluso hay una como competencia ya que en Chile se está construyendo otro arreglo de telescopios varios son como unos 30 telescopios de 5 metros de diámetro que van a funcionar a estas mismas longitudes de onda y las van a poner en arreglo interferométrico para subirlo a la resolución este pero tienen todavía dificultades técnicas para para sincronizar toda su interferometría este ya está operando a esas mismas longitudes de onda y ya está alcanzando ese tipo de resolución ahora con respecto a los otros telescopios el telescopio de Arecibo que está en Puerto Rico tiene 300 metros de diámetro 301 pero su frecuencia de recepción es son 140 megahertz 1140 megahertz hasta 10 gigahertz de recepción este telescopio milimétrico está a frecuencias mucho más altas por la longitud de onda este otro telescopio gigantesco es el Rattan 600 que está en Rusia es un telescopio de 600 metros de diámetro funciona con un arreglo de interferometría de espejos y también funciona a frecuencias de 2.5 a 6 gigahertz y el que están haciéndolo chinos está funcionando como a 10 gigahertz aproximadamente este funciona en frecuencias todavía más altas entonces no o sea en su tipo en ese tipo de recepción es el único que está alcanzando esa resolución si pueden dar su nombre lugar de origen y en su caso indicativo bueno Ismael XC1 Alfa Yal que vengo de Manzanillo dos preguntas cuando hay nevada o hay lluvia excita la atenuación y la segunda cuando hay tormenta eléctrica le afecta la recepción si todo eso afecta de hecho hay una en el telescopio hay una instalación meteorológica que está bueno que es de donde se toman estas imágenes constantemente se está midiendo la atenuación de la atmósfera y miden la opacidad entonces si hay mucha humedad en el aire o la opacidad sube de tanto porcentaje separan las observaciones porque en realidad no estás viendo nada estás viendo puro ruido si hay nevadas es un poco más complicado porque la nieve se acumula sobre la superficie de los paneles y deforma la estructura entonces se tiene que colocar el telescopio en cierta posición para que la nieve caiga y evitar que se acumule también otro problema que es muy frecuente es que cuando hay ventiscas se acumula humedad sobre la superficie de la antena y se congela entonces constantemente a medias observaciones hay que salir con una lámpara un reflector hasta esta parte de aquí y alumbrar la superficie de la antena entonces la antena tiene unos como puntitos reflectantes que están sobre la superficie que nos indican si está congelada si se congela todo no se ve ningún puntito entonces se paran las observaciones y se evita moverlo porque si se congela la antena y lo estamos moviendo los actuadores piensan que se sigue trabajando entonces mueven los paneles pero al haber hielo se pueden forzar los paneles y los actuadores pueden reventar entonces es por eso abren los tipos de observación nada más en dos periodos del año y prácticamente todo para hacer observaciones buenas porque las condiciones del clima todavía es muy difícil trabajar Juan Telles de Tijuana X2 Sierra India primero quiero felicitar porque se me hace como que tienes muy poca edad para tanto conocimiento o sea te felicito por ese conocimiento que tienes y yo creo que te espera un futuro eres mexicano es raro no es que estoy sorprendido inclusive por la quien preguntaría mi pregunta es quien financia todo esa cosa es difícil entender que sea el gobierno es México el que financia eso si es México se encargó casi de la construcción entera de la antena los gringos que trabajaron los de la universidad de Macha Sud se encargaron de la construcción de algunos instrumentos y de la supervisión técnica de la superficie de la antena pero casi todo el dinero de la construcción de la antena viene de fondos federales que el congreso aprueba cada cierto periodo de tiempo y le da dinero a Conacyt y Conacyt le da dinero al instituto y continúan trabajando pero como han sido migajas que siempre que le da entonces a lo largo de 20 años que ha empezado el proyecto este ha ido creciendo lentamente entonces si viene de fondos federales y este constantemente Conacyt abre como un pequeño fondo de todas las multas que salen de los partidos políticos sale dinero y va para Conacyt y Conacyt le manda dinero a la construcción delantero gracias y te felicito realmente gracias Eduardo Corona de Radio América hace un tiempo intenté subir al lugar aquí de Selva Negra este lo tienen así como top secret casi no no permiten este subir personas yo llevaba jeep chamarras de todo no se me permitió subir una la segunda este como los radioaficionados así como un arreglo en ye que estuviste mostrando como los radioaficionados pueden estar en línea y aportando una cantidad de elementos de información a todo lo que están haciendo ustedes este ese sería una dos con base a tu experiencia como los radioaficionados podríamos montar algún sistema de antenas y estar aportando en línea esa información y tres si podrías dar algún equipo básico este con cosas de enfriamiento muy pequeñas este desde aire acondicionado y cosas así para tratar de bajar temperaturas de los receptores todo debes de tener ya alguna cosita ahí que digas bueno yo tengo una pequeña estación este un pequeño receptor este la paramónica de determinado número de elementos cierta frecuencia que podría ser algo básico para que los radioaficionados pudiésemos tener labores de observación y estar aportando a una red esto gracias bien muy buenas preguntas si y si efectivamente si uno sube más con su jeep allá al sitio de la antena no lo dejan pasar porque es zona federal pero se puede meter a la página del instituto y ahí hay un área de visitas entonces este uno puede agendar una visita y si puede subir sin ningún problema si se junta cierto número de personas más que nada para sacar el costo de la renta de la camioneta pero si si está abierto al público si la gente si puede subir pero si tiene que agendar la visita y este en cuanto a la segunda pregunta me dijo claro ah si este uno como radioaficionado puede construir un radiotelescopio en casa con un receptor satelital banda C banda que sea incluso incluso con las viejas antenas de DISH de SKY uno puede construir el arreglo en Y y con este filtros para acondicionar la base la fase de las señales se puede hacer interferometría la interferometría es un poco complicada porque necesitas tener un buen control de las fases de tus señales de cada de cada antena por eso este muchos este aficionados a a radioastronomía prefieren utilizar antenas de 5 metros este 2 metros 3 metros pero nada más una antena el problema de construir así antenas grandes pues ya es el costo pero si con un receptor un LNV satelital y un uno puede armar un detector como a ver déjase si lo pongo acá como este este funciona tiene aquí un receptor satelital tiene un amplificador de bajo ruido de los comerciales uno que de microondas que uno puede comprar así en internet o en este en Miniswirt por ejemplo es una compañía muy buena que te vende amplificadores de muy bajo ruido y este este detector en realidad lo que es es un filtro pasabajas y un diodo entonces al pasar la señal por el diodo tienes ya quitas el semiciclo negativo de tu señal y al pasar el filtro pasabajas ya de modulas entonces así ya puedes tener una recepción de tus señales y si le sacas le mires la potencia de la señal puedes ir viendo este puedes ir registrando la la fuente el problema es de que con este tipo de aparatos uno puede observar nada más el sol o algunos planetas porque otros objetos o cuerpos celestes es muy complicado por la por la la baja potencia en la que llegan esas señales entonces si se puede uno construir un un sistema para refrigerar tu amplificador de hecho estábamos pensando a ver si se puede yo y unos amigos así ingenieros estamos viendo a ver como como construir un sistema para enfriarlo tal vez no a menos 260 pero que se enfría a menos 100 grados centígrados y eso te puede ayudar a bajar un poco más el ruido y se puede hacer con un sistema de refrigeración como el de los refrigeradores caseros se extrae el compresor y se hace tienes que mandar a hacer unos platos de cobre donde circulan los serpentines del compresor para bajar la temperatura y eso lo cierras y le tienes que hacer vacío porque es muy importante hacerle vacío porque la humedad se condensa se hace hielo y te y te interfiere todo hay choques contactos térmicos por todos lados y ya no se enfría bien entonces se puede hacer pero si es algo más complicado lo que utilizan muchos aficionados es que compran los amplificadores de ultra bajo ruido tienen una figura de ruido de 0.4 decibeles 0.3 decibeles hacia temperatura ambiente y eso es bastante bueno para hacer observaciones entonces se puede armar un un LNB casero o sea compras tus piezas de microondas armas tu pequeño sistema de teorino lo conectas así con puros cablecitos SMA puros cables coaxiales y a y a tu corneta a tu corneta receptora ese si sería tendría que hacerse mandarse a hacer o construir así lo tienes que maquinar con varios platos de aluminio le das la forma y los armas todos les metes unos tornillos y ya queda una estructura parecida a eso esto es lo más esto es más complicado porque tú tienes que calcular cómo va a ser tu directividad de tu corneta este cómo va a concentrar la radiación todo eso entonces para frecuencias altas es más complicado entonces muchos aficionados lo que hacen es que agarran un bote como de leche de nido grande y le ponen una antenita adentro entonces con un analizador de redes le miden su frecuencia de resonancia y esa frecuencia van a recibir y ya es la que quedó porque tengo el bote entonces si ha funcionado este ese tipo de técnicas y si hay muchos que han construido así sus antenas pero se tienen que ir a zonas apartadas para que este las emisiones de radio terrenas no te interfieran ¿cómo te pueden ayudar los radioaficionados si se pusieran en red de hecho hay una página que ha estado financiando el instituto CETI de búsqueda de vida extraterrestre porque ellos estos cuates observan en la banda de 21 centímetros entonces lo que quieren hacer es conectar varias antenas en red de muchas partes del mundo y así incrementar la resolución de sus observaciones y poder tener medidas más precisas mediciones más precisas entonces hay portales en internet que ya te proveen incluso del software para poder analizar tus datos o equipos para construir tu antena o sea tu amplificador de bajo ruido tu corneta receptora lo puedes comprar allí incluso venden antenas así tipo Yagi o tipo Elisen Helicoin te las venden o los planos hay planos así en internet para que veas tu antena la directividad de tu antena y construyes tu arreglo y ya entonces esos portales hay enlaces para poder conectar tu antena en línea o subir tus datos y ya otros las reciben otros las estudian entonces sí de hecho muchos aficionados han construido incluso sus portales y ahí ponen los enlaces para comunicarse entonces sí hay una colaboración muy fuerte de muchas partes del mundo que están haciendo esos enlaces no sé si hay otra pregunta con respecto al telescopio Hubble ¿qué tanta diferencia hay entre el que está en Puebla y este telescopio? Ah bueno el Hubble es un telescopio que funciona en la banda óptica recibe luz y esa luz la amplifica y la transmite a la Tierra lo pusieron en órbita para evitar la alternación de la atmósfera y todo tipo de problemas que hay así en la atmósfera pero observa nada más en el óptico incluso tiene filtros para observar en el infrarrojo este el que está aquí en Puebla funciona en el milimétrico una longitud de sonda más alejadas y este y es enteramente con receptoras así heterodinos o de arreglos de detectores así tipo volumétricos entonces la diferencia fundamental entre los dos telescopios es de que es la longitud de onda en la que observan nada más gracias bueno pues si no no hay otra pregunta más pues Eduardo muchas gracias de hecho me ganó la palabra Juan Telles es una persona muy muy joven que seguramente va a tener un futuro muy grande para nuestro país y pues muchas gracias por tu tiempo por estar acá con nosotros los radioaficionados sin duda el trabajo que ustedes desempeñan pues está muy relacionado con la radioafición este solamente que bueno lo que hacen ustedes requiere una precisión mayor y bueno y otras cosas más pues por parte de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores otorga el presente reconocimiento a Eduardo Ibarra Medel por su grandiosa ponencia muchas gracias 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 aplausos